Ahora vamos a matar aquí Uf, 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 uf Mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo game fail Y amigos el día de hoy estamos en Among Us Porque si amigos después de tanto tiempo Al fin llegó el momento de volver a jugar Among Us en este canal Y es que amigos yo dije tenemos que volver a jugar porque está la nueva actualización Y no sé amigos tengo muchos nervios quiero reaccionar con todos ustedes sobre esto Miren aquí estamos amigos Pepe Pato ha vuelto Y a ver chicos por empezar hay dos cosas nuevas Está esto y está esto Esto no sé que sea pero a ver Primero vamos a la computadora que Uf, uf, ¿todo cambió? ¿Ya cambió? ¿Ya cambió? ¿Cuándo podrá dejarnos ser 10 impostores? Ah no es cierto Ok chicos aquí están los mapas Todo normal en esa parte Aceptar que te voten Aceptar funaciones Reunión, votación Votos anónimos Velocidad del jugador Aquí está todo normal Miren aquí vamos a subirle las tareas Y bueno esto es normal Pero miren aquí hay otra cosita que está de este lado Que vamos a ver Uf, uf Los nuevos roles han llegado Amigos es que a partir de hoy Los nuevos roles han llegado amigos Miren está el científico Dice el científico puede acceder al panel portátil de los estados en cualquier lugar Perfecto Para ver el estado de la tripulación O sea vamos a ver quienes van muriendo Quienes están vivos Y si eres científico lo puedes ver en cualquier parte de la nave Esa es muy buena idea Pero el panel portátil de los estados necesita recargarse Uf, bueno es que no todo podía ser bueno amigos Obviamente Así que me imagino tenemos que ir a algún lado a recargarlo Así que el científico debe completar tareas para recargar la batería Perfecto chicos Si eres científico Podrás ver quienes están vivos y quienes están muertos Y bueno esa es una ventaja Porque a la hora de la votación A la hora de analizar quien es el impostor Te puede ayudar bastante De ahí dice que también podemos ser ingenieros chicos El ingeniero es un tripulante Que puede usar los ductos para moverse más rápido Perfecto Podemos ser como los impostores Meternos entre la alcantarilla Así como atrapar a los impostores espías en el acto Muy bien chicos El ingeniero es un buen rol Pero no te puedes quedar ahí por mucho tiempo Así que ten cuidado cuando espíes Oh, 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 oh ¿Qué puede pasar si me quedo mucho tiempo? Ya quiero intentarlo Mira chicos también está el ángel guardián Dice el ángel guardián es el fantasma del primer tripulante muerto Oh, por Dios Creo que ese siempre seré yo Porque siempre me matan al principio Ok, sigamos Puede proteger temporalmente a los tripulantes vivos Y bueno ahí te darás cuenta Quién es el impostor Lo proteges y pum Más rápido apretar el botón Para que tu equipo pueda ganar Y el último rol que metieron en Among Us Es el cambiaformas Ese me gusta bastante Me llama totalmente la atención Porque dice lo siguiente El cambiaformas puede cambiar su apariencia Y disfrazarse como otros tripulantes Dice hazlo bien para incriminar a otros tripulantes Y crear confusión sobre quién es el impostor real Pero ten cuidado El disfraz no dura para siempre Porque bueno pues obviamente Pierdes este poder Y simplemente regresas a ser como ya eras Pero amigos es que todos estos roles Van a causar bastante confusión en la tripulación Tengo que jugarlos chicos Tengo que jugarlos en este momento A ver ahora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está de este lado? Oh, los colores Son los colores chicos Ya están de este lado los colores Miren aquí está la paleta de colores Que podemos elegir También cambiaron los sombreros de lugar Me imagino que van a ir adquiriendo más También cambiaron los aspectos Los visores Oh, 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 oh Ya separaron los visores de los gorros Genial chicos Genial Quiero comprar más Quiero comprar más Miren aquí puedes cambiar Al que tú quieras Y bueno yo me voy a quedar el normal Aquí están las mascotas Aquí están placas de nombre Que es Pepe Pato No hay Me imagino Obviamente ya hay tienda Por lo que podremos comprarlas Pues nada chicos Una vez dicho esto Es momento de buscar partida Veamos chicos Todo lo que podemos hacer Y no puede ser Me quitaron mi color Primer partida En la actualización Y me quitan el color Oh, 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 oh Lo recuperé Lo recuperé ¿Qué le pasa a ese estúpido? Al fin amigos Soy Pepe Pato Naranja Como debe ser chicos Como debe ser A ver Que, que Ah, yo no puedo acceder ya A la computadora Solamente el dueño A ver Es momento de empezar Nuestra primer partida Y espero me toque ser otro rol Que no me toque ser tripulante Normal Me toca impostor Bueno Primera Primera partida Y soy impostor Perfecto Eso me gusta Eso me gusta bastante Ya, miren Aquí aparecen las cosas separadas Como sabotaje Que, a ver Vamos a matar Oh, oh, oh Corre Ah, ah Ah, no fui yo No fui yo No fui yo No fui yo Creo que no me vieron Creo que no me vieron Ah, ah, ah No me vieron No me vieron No me vieron No me vieron Ok, eso es tener suerte Madre mía Madre mía Madre mía A ver No me vieron En serio Procederé a matar Vamos a sabotear la electricidad ¿Listo? Listo, listo, listo Vamos a matar a todos Vamos a matar No puedo creer que no me hayan visto chicos No puedo creer que no me hayan visto ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí todos? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacemos aquí? Estamos bailando No, me dejaron A ver Yo, yo, yo Yo no fui, eh Yo no fui Uh Miren esto Miren esto Murieron Uh Pueden cambiar ya Su, su Aquí esta parte Me gusta, me gusta No, no lo encontré Pero ahorita lo buscamos A ver ¿Qué dice? ¿Dónde fue el asesinato? En administración ¿Dónde fallecí? No, yo no fui Ah, no, pero no puedo decir eso Porque si no van a pensar que fui yo Por cierto chicos Creo, creo Que si abandonan la partida No podrán jugar durante ciertos minutos Así que tengan cuidado ya De no abandonar partidas Porque los pueden banear Dice Vi a alguien meterse en las alcantarillas Pero no vi quién Yo estaba en electricidad Muy bien chicos Vamos a matar a alguien Vamos a matar a alguien Que es lo que a mí me gusta ¿Verdad? De aquí Saboteamos luz Saboteamos Electricidad Oh, todavía no puedo matar Todavía no puedo matar Por un demonio Lo que faltaba Dentro de nueve segundos ¿Quién se metió aquí? ¿Quién se metió aquí? Ah, en seis segundos En seis segundos Cuatro, tres Dos Uno Oh, yo puedo matar Yo puedo matar Yo puedo matar Pero aquí hay una cámara Así que no voy a matar aquí No voy a matar aquí Ay no Espero que nadie me vea Espero que nadie me vea Uh, muere, 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 muere Oh, oh, oh Vamos acá arriba Vamos acá arriba No, no, no Sí, vamos acá arriba Vamos acá arriba Solo espero que no me vean Hola amiguito impostor ¿Cómo estás? Estamos aquí Celebrando que ganaremos Esta épica batalla Doble kill Doble kill, amigo Doble kill Doble kill Subimos de nivel Tenemos que ser los más cracks Del mundo, chicos Tenemos que ser los más cracks Así que a volver a jugar Tripulante Ok, somos tripulantes, amigos Somos tripulantes Todo bien, todo bien Como somos unos fails Siempre nos matan al principio Ah, no puede ser No puede ser ¿Se imaginan que me mataran al principio, chicos? Que fuera primer que me maten Ay ¿Por qué no puedo hacer esta tarea? Es que, chicos Ni en mil actualizaciones Esta tarea me saldrá en la primera ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? No, no, no Milo, no, no No me sigas, no me sigas No me sigas Me espantaron, chicos Pero ¿por qué hacen estas cosas? ¿Por qué? Dice Pato ¿Quién? Yo Dice Él tardó en hacer la tarea de la tarjeta No, pero es que Fue porque soy un fail No, no me pueden funar No pueden funarme por eso No pueden funarme por eso No, no pueden votar por mí O sea Y dos Dos votaron por mí ¿Qué les pasa? Ok, vámonos al motor superior Oigan, no han matado a nadie Qué buena onda, ¿no? O sea, nos están dejando hacer Ah, ya mataron a alguien Mira, cállate Mejor, mejor Yo hablando No han matado a nadie Ya mataron a alguien A ver, chicos Dicen que es el verde claro Verde claro ¿Por qué? A ver, pruebas Pruebas Dice Estaba pasando por donde estaba el cadáver Y no reportó Uh Verde claro Voy a votar por ti Digo, no tengo pruebas Pero tampoco dudas A ver, chicos El verde claro Acabo de hablar Es blanco También es mi compañero No ¿Por qué traicionas a tu compañero? No, no creo No creo que sea el blanco, chicos Si no, sería un traidor Definitivamente es verde claro Definitivamente Porque si no, no estaría Diciendo que blanco es Era un impostor Yeah, amigos Era impostor Era impostor Solo me queda una tarea Por terminar, chicos Y se supone que yo ya terminé mis tareas Yo creo que podemos ganar esta partida fácilmente Yo espero que sí, chicos Yo espero que sí A ver Vi una actitud sospechosa de este lado Vamos a investigar quién podría ser el impostor No, aquí están los dos juntos Chicos Nadie se decide nada Así que no sé por quién votar Votaré por amarillo Sus cejas me indican que es el impostor ¿Quién? ¿Yo? Uf, amigos Casi fundamos el amarillo Casi fundamos el amarillo Vamos a buscar culpables, chicos Vamos a buscar aquí No, 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 no Me cerraron la puerta Me cerraron la puerta Willow Willow No me vayas a matar Willow Deja de seguirme Literal me está siguiendo Literal me venía siguiendo, amigos Willow me venía siguiendo Voy a apretar el botón Esperen ¿O eres el morado? ¡Ah! ¡Era el blanco! ¡Era el blanco! ¡Era el blanco! ¡Se murió! ¡Tenía razón! Solo podemos concluir una cosa con esto, chicos Realmente el primer impostor que fundamos Tenía razón y traicionó a su amigo O sea, no Eso es imperdonable, chicos ¡Eres un cobarde! Ok, chicos Nos tocó ser impostores nuevamente Y es que este es mi rol favorito Porque siento que podemos matar a todos Si nadie se da cuenta ¡Uy, sí, claro! Eh, vamos a matar Miren, aquí hay dos Aquí hay dos Eh, vamos a sabotear primero Luz Electricidad Listo Ahora vamos a matar aquí ¡Uf! 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 Lo vieron, lo vieron, lo vieron Díganme que no me vieron, por favor Estuve a punto de matar a la que estaba conmigo Es que me encanta Porque yo inicio partida Soy impostor y pum A lo que voy, amigos A matar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, 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 ja! Dice, ¿es tontos? ¿Quién es tontos? ¿Quién es tontos? ¿Tontos? Yo... ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Claro! ¿El café? ¡Claro, claro! Es el café Dice, tontos Yo lo vi por cámaras Y no reportó el cuerpo ¡Oh, no, tontos! ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! ¡Claro que la votación inicia en 20 segundos! ¿Quién puso este tiempo? ¡Ay, qué gracioso! Vamos a ponerle ¡Ja, ja, 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 ja! Esta risa es de maldad pura ¿Por qué? Porque yo soy impostor Y estamos culpando a alguien que no lo es ¿Qué se siente, café? ¿Qué se siente ser inocente? Y que te estemos culpando todos ¡Eres mala persona! Chicos, todos votamos por él ¡Todos votamos por él! ¡Ja, ja, 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 ja! Vámonos para acá Vámonos para acá Me imagino que alguien debe venir de este lado Bueno, no, porque ya los mandé a todos para allá, ¿va? No, 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 no No te voy a hacer nada, amigo No te voy a hacer nada Para que pienses que no soy yo ¡Ay! Casi lo mato Casi lo mato y estaba ahí Gato Fail Vamos a cámaras, chicos Vamos aquí a cámaras Vamos a cámaras A ver, no hay nadie No me ve nadie No me ve nadie No me ve nadie Creo que no me ve nadie ¡Uh, uh, 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 uh! Corre, Pato Corre, 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 corre ¡Ah! Díganme que nadie me vio Díganme que nadie me vio salir de aquí Díganme que nadie me vio salir de aquí Chicos, somos unos cracks Somos unos cracks El primero que vea lo mato El primero que vea lo mato Al primero que vea lo mato Al primero que vea lo mato Hola, 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 chicos Hola, chicos Hola, chicos ¡Uh! Gatita Fail ¿Qué crees, gatita fail? ¡Uf! 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 ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Oh! ¡No! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡Claro que me vieron! ¡Claro que me vieron! ¡Lo reportaron automáticamente! Salió corriendo a descontaminación Le voy a poner, no es cierto La carita triste nunca falla Ay, pero qué idiota No, amigo, amigo, compañero, por favor Ayúdame, ayúdame ¿Quién fue? Gris Gris, gris, no, ¿tú por qué dices que soy yo? No, no, yo no soy Yo no soy, es gris Es gris Es gris, le puse carita triste Por Dios, qué gran idea Amigos, por favor, créanme Es gris, 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 gris Gris, 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 gris Por favor Es lan, es lan, por favor No me vayan a funar, chicos No me vayan a funar, no me funen No me funen No, yo no soy Yo no soy, amigos Me funaron No Rayos